Más de 820.000 afiliados al sistema de ISAPRES no tendrán alzas en el precio base de sus planes de salud este año. Ello, luego de que las aseguradoras privadas Vida3, Banmedica y Optima, que es la antigua Ferrosalud, resolvieran aplicar un reajuste cero para el periodo correspondiente entre julio de 2015 y junio de 2016. En tanto, en otras tres ISAPRES el aumento de valores fluctúa entre el 3,9 y el 4,8%. Han anunciado que no reajustarán o no aplicarán alzas para el próximo periodo. Otras que sí. Las que sí aplicarán son con salud Colmena, Cruz Blanca, Más Vía y Fundación. Ya vamos a ver sus porcentajes. Las que no aplicarán alzas son Vida3, Optima, Banmedica, San Lorenzo, Fusat, Chiquicamata, Río Blanco y Cruz del Norte. La cantidad de afiliados o beneficiarios del sistema que no son afectados por alzas aumente. Hemos pasado de 72 a 63%, pero sin duda ese 63% de personas afectadas por las alzas no es una buena noticia. Y en ese sentido, obviamente, que es motivo de preocupación. Corresponde a cada ISAPRES, ya lo dijimos hace dos semanas cuando dimos a conocer nuestro informe sobre evolución de costos. Corresponde que cada ISAPRES deba justificar ante sus afiliados y crecientemente ante la opinión pública también las alzas que aplica. Nos parece que es una buena noticia para los afiliados que no van a sufrir alzas, sin duda. Pero aquellas que han optado por ejercer esta facultad de la manera en que la han ejercido para el próximo periodo, son ellas las que corresponde que hagan la debida justificación. Dentro de este semestre deberíamos estar presentando un proyecto de ley. Y el tema de las alzas unilaterales o la necesidad de tarificar de mejor manera es uno de los temas que la Comisión Presidencial de Expertos abordó en su momento y que sin duda plantea un desafío regulatorio bastante importante.